¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El día de selva salieron con la mañana Con culpa sola de Vega, mi tío lo acompañaba Pero en la curva de guián, ya me arrestó la emboscada Cuando sintió el primer tiro, se abendó a robar con su hijo Solo el recuerdo quedó, es un gran presente Que todo el callejón, también hay el rosero Como ya cantaba este nuevo corrido, un triste lamento de lo que pasó En semana santa, fallece un amigo, llamado por cierto, por el odio De gloria ya fue por la tarde, de tres a las cuatro llegó la traición Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del patio cerca del patio Que por el hernero vaya en la bancada, al salir del pueblo cerca del patio Yo miraba lo que pensaba y veía primero donde llego Música ¡Anao! 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 oo ¡Anao! ¡Anao! ¡Biego! ¡Qué buenos hailes! El primer mundo seo son Chin suOL y con ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí es el camino a la creación nacional e internacional! ¡Hasta la cruz de los balones animales! ¡En la cabeza! ¡Y se queda! ¡Fruits de vida! ¡Fruits de vida! ¡Fruits de vida! ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!